Yo soy Eva, estoy aquí en Toronto desde marzo, llevo aquí viviendo unos seis meses. Decidí viajar, estaba en Barcelona un poco atrapada, quería mejorar mi trabajo y demás, entonces necesitaba mejorar mi inglés para poder buscar un trabajo mejor y entonces me puse en contacto con YouTube Project para ver cómo lo podía hacer. Inicialmente me iba a ir a Nueva Zelanda a estudiar un curso, pero llegó la pandemia y todo lo que todos sabemos y entonces cambié destino, me vine aquí a Toronto, me estuve ayudando con todo el proceso Magda, me enseñó pues diferentes cursos, la duración de cada uno, las ciudades donde podía vivir y demás. Escogí Toronto porque era como lo más similar digamos a Barcelona, más ciudadano y ya está, preparamos todo el papeleo y en un par de meses, más o menos, yo creo que lo teníamos todo listo y me vine aquí a Toronto. El curso muy bien, al principio hemos empezado haciendo clases online por lo mismo, por la pandemia y ahora hemos hecho algunas semanitas presenciales y súper bien, estamos conociendo un montón de gente de todos los países, practicando el inglés, cada seis semanas cambiamos de compañeros de clase como de profesores, de asignaturas y demás y eso también ayuda a conocer más gente y está siendo una muy bonita experiencia. El trabajo no fue difícil encontrarlo, ahora mismo están buscando a mucha gente, sobre todo en restauración y demás, apuntándote en diferentes grupos de Facebook, buscando por diferentes lados y demás, al final acabas encontrando. Yo empecé realmente un fin de semana que iba a ser porque era como que necesitaban a alguien así urgente y dije bueno lo hago yo, un fin de semana y luego al final pues hablando he continuado y ya estoy fija digamos. La ciudad muy bien, hay mucho ambiente, siempre hay algún plan para hacer o vas aquí a cenar o vas al parque a hacer algún picnic o te vas a la isla de Toronto, a la playa, a jugar a vole, a jugar a frisbee, siempre hay cosas por hacer y no te aburres. Es una aventura que yo creo que no olvidas nunca, te hace como salir un poco del nido y te abres al mundo y está siendo muy bonito y yo lo recomendaría cien por cien, de hecho hay gente que me pregunta por Instagram y tal y yo siempre 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 recomiendo que sí que lo hagan, que viajen, que si lo tienen en mente que vayan a por ellos.